y honrarles en vida. Así es, pero bueno, vamos a arrancar con noticias, le damos a conocer los precios de los combustibles que entrarán en vigencia este próximo 7, sería, ¿verdad? 7, 8, este próximo 8 de mayo del 2023 le damos a conocer los precios de los combustibles ante Busigalpi, San Pedro, Zul. La gasolina superior, su nuevo precio será de 108.89 porque tiene una rebaja de un lempira con 51 centavos. En el caso de la regular, tiene una rebaja de 1.62, su nuevo precio será de 93.69. En el caso del kerosene, baja 2 lempiras con 49 centavos, su nuevo precio será de 75.64. También el diésel tiene una leve rebaja de 1.98 lempiras, por lo que el nuevo precio será de 86.52. En el LPG doméstico se mantiene en 238.13 y tendrá una rebaja el LPG vehicular de 71 centavos, por lo que el nuevo precio es de 45.53. Este es en el caso de Tegucía y Alparrina. Todos los combustibles bajan entre 1 y 2 lempiras de precio. Esto es algo que nos alegra. Ojalá que la siguiente semana sigamos así. En San Pedro Sula también hay una leve variación en la ciudad de San Pedro Sula. Siempre aquí en HCH los viernes le vamos a conocer cómo va a estar el precio de los combustibles para que usted durante el fin de semana se decide poner combustible. En el caso de que rebajen, pues uno le dice, mejor vaya hasta el lunes que va a rebajar. Bueno, en el caso de San Pedro Sula, la gasolina superior tendrá una leve rebaja de 1.48 y su nuevo precio es de 106.89. La regular baja 1.60, su nuevo precio 91.70. En el querosén bajará 2 lempiras con 46 centavos, por lo que el precio será de 73.59. El diésel en San Pedro Sula baja 1.95. Su precio será de 84.45. El LPG doméstico se mantiene y el LPG vehicular baja 71 centavos. Su precio será de 42 lempiras. Bueno, entonces todos los derivados del petróleo pues van a la baja el próximo lunes, 8 de mayo del presente año. Van a la baja. Así es que esta es una muy, pero muy buena noticia porque son rebajas considerables de más de un lempira. Y esto pues ayuda a aliviar el bolsillo de los que ponemos combustible porque desafortunadamente la canasta básica no hay cambios, no hay rebajas. Más bien van en aumento y solo nos preguntamos quiénes son realmente los que supervisan los precios de la canasta básica en los diferentes comercios del país. Bueno, avanzamos con más noticias. Le damos a conocer los hechos más destacados hasta esta hora. ¡Gracias!